¡Sí! ¡Y bósalos! ¡Jejeje! ¡Muy en sus pecados, el Rey! ¡Joy! ¡Joy! ¡Sí! ¡Muy en sus Alice, el Rey! ¡Chupa, chupa Rosa! ¡Chupa , chupa, chupa, rosa! ¡Chu! Y vos a la rino Y cuando yo soy el mica, soy el muro pica Llego mucho un barro, si está en busca de un caldo Y cuando yo soy el mica, soy el muro pica Llego una chupa rosita, en busca de un caldo Chupa, chupa rosa, chupa la melesita 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 Y vos a la rino Yepa Chupa, chupa rosa, chupa la melesita 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 Chupa, 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 chupa la melesita ¡Y wasa! ¡Y wasa! ¡Hey, hey, hey! Por mi barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo estructural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre de callos Ella me puso a todos de cabeza Cuando me dijo, ¡Ay, se llama Ron! ¡Y wasa! ¡Hey, hey, hey! 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 ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Y ella me dijo que le va a empezar Me gusta su color, bonito perro ron Quiero canciar la ron, ron Tremendo animal, este es tu perro ron Me gusta su color, bonito perro ron Quiero canciar la ron, ron Tremendo animal, este es tu perro ron Me gusta su color, bonito perro ron Hey, hey, rico Y tú vas a bailar en casita de C Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Me gusta su color, pon este perro ron Quiero acancharlo, ron Te meto a mi malón, este es tu perro ron Este es tu perro ron Me gusta su color, pon este perro ron Quiero acancharlo, ron Te meto a mi malón, este es tu perro ron Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias!